Locatarios del Mercado Valles 85 en Ciudad Valle se reunieron con el director de los centros de Abasto, Faustino Espinosa Romero, para afinar los detalles sobre la limpieza general que se tiene que hacer en este lugar. A la Junta Informativa asistieron los comerciantes y ya se tomó el pase de lista. Cometo Espinosa Romero que se va a llevar a cabo una limpieza general y además se van a fortalecer los filtros sanitarios para la aplicación de gel antibacterial y el uso correcto del cubrebocas. Exhortaron a la población a que guarde la sana distancia y que se cumpla con todos los protocolos que dicta la Secretaría de Salud a fin de evitar mucho más la propagación del COVID-19. Con información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios.